A continuación tenemos a Ana España Calle, ella es directora ejecutiva de Ciana Gourmet. Ellos con ingredientes cuidadosamente seleccionados y buenas prácticas de manufactura, elaboran alimentos funcionales con fibra prebiótica para los consumidores, conscientes de que su sistema digestivo no funciona bien o puede funcionar bien, el resto del organismo se siente mejor y experimenta sensación de bienestar. Bienvenida Ana. Muy buenas tardes, muy agradecida por la oportunidad que me dan de compartir mis ideas, las ideas de mi emprendimiento para que otros aprendan. Gracias. Gracias, saludable. Bueno, usted, ¿por qué es importante escoger un nombre que transmita la esencia de la empresa? Porque la esencia de la empresa es brindarle a cada persona, a cada consumidor, lo mejor para su salud y por eso le pedí a Dios el nombre. El nombre significa bendición del cielo. Por eso el nombre es Ciana Gourmet. Sí, bendición del cielo. Y yo me llamo Ana. Sí, Ana, me contestó Dios. Esa es la bendición del cielo. Usted dice que en el camino del emprendimiento no se puede perder el foco. Hablemos un poco sobre esto. Uno tiene que estar muy centrado como emprendedor en lo que quiere y no desviarse. Que me digan que implemente otros productos para de pronto complementar la actividad no es bueno. Hay que sacar adelante primero una idea para después sacar otras. Ana, felicitaciones porque se te nota la pasión que tienes por lo que haces y pienso que eso es lo que ha logrado que este emprendimiento salga adelante. ¿Quiénes son tus socios? ¿Quiénes te acompañan en esa pasión? Un sobrino que es negociador internacional. Él me ayuda con muchas cosas. Primeramente con capital y después con ideas. ¿Cómo ha sido? Perdón, y mi socio mayorista, Dios. ¿Cómo ha sido la evolución de este proceso? Cuéntanos un poquito cómo nace esa idea, de dónde sale, cuáles son las recetas de los productos. ¿Era una receta heredada? ¿Tú las diseñaste? ¿Era lo que tú hacías tradicionalmente en la casa y las querías compartir? ¿Cómo nace esa idea? Bueno, yo realmente soy de profesión bacterióloga y cuando ya dejé de ejercer como bacterióloga, quise hacer lo que siempre había deseado hacer, montar una panadería y trabajar con ella porque el pan del día es la bendición de Dios. Entonces, estudié después de que dejé de ejercer, hice un curso de panadería, pero realmente no me satisfizo y pensé en que más adelante de pronto retomaría esto y efectivamente en una oportunidad me encontré con una persona que hacía panes integrales. Yo estaba en ese momento tratando de hacer postres, pero cuando supe de los panes integrales dije, esto es lo mío y empecé a trabajar con los panes, pero a nivel casero. En una oportunidad fui a Cámara de Comercio y ahí conocí a un ingeniero de alimentos, Mauricio, cuando yo le dije, le estoy agregando a mis productos fibra prebiótica, me dijo, esa es la diferencia de tus productos integrales. La fibra prebiótica es la que hace que tus productos sean funcionales. Entonces, yo a partir de ese momento dije, esto es lo que quiero hacer. Ana, ¿y cómo comercializas tus productos? ¿Por qué no les cuentas a todas las personas que nos están viendo hoy dónde pueden encontrar tus productos y cómo los comercializas? Estamos en Envigado, donde nacimos y de donde no nos queremos ir. Me emociona. Claro, esta es tu pasión. ¿Por qué? Porque Envigado nos ha apoyado mucho. Envigado apoya al máximo, como creo que ningún otro municipio lo hace. Me disculpan los de otros municipios, pero Envigado es maravilloso. No, nosotros trabajamos no solo para Medellín, aunque estamos en este momento, nos encontramos en Medellín, pero inclusive dentro de Créame, acompañamos todo el programa de desarrollo económico de la doctora Paula Taborda, a quien aprovechamos y saludamos todo el programa de Ceibas, lo que acompañamos nosotros, y también trabajamos de la mano con la gobernación en diferentes programas y en diferentes municipios, así mismo como en el área metropolitana. Entonces, tranquila Ana, que estamos de la mano de Envigado también. Estamos hablando de lo mismo. Exactamente. Tenemos la misma pasión. Quiero Envigado, lo amo. La doctora Paula Andría, en desarrollo económico, y el doctor Raúl Cardona, maravilloso, el alcalde, nos han ayudado mucho. Yo soy ganadora de Capital Semilla. Ah, perfecto. En el programa Plantando Ceibas. ¿Qué quisieron ellos cuando le pusieron este nombre a la convocatoria? La ceiba es un árbol que da una semilla mínima. Chiquitica, sí. Y con ese apoyo que nos dieron, quieren que nuestra empresa llegue a ser grande y frondosa como el árbol ceiba. Bueno, Ana, ahora te invitamos a que mirando a la cámara le digas a todas las personas que te están viendo por qué hacer negocios con Ciana Gourmet. Porque Ciana Gourmet se preocupa por ofrecer unos productos artesanales, funcionales, agregándoles fibra prebiótica para que la salud digestiva, el consumidor responsable y consciente de que su sistema digestivo depende el bienestar de todo el organismo. Por ello, el que quiera sentirse bien por dentro y sentirse bien por fuera, debe consumir Ciana Gourmet. Tenemos panes, tortas, panes, tortas, galletas funcionales para cada necesidad. Para, aquí les presento, ay perdón, el pan sin gluten y con stevia, para los que tienen, no toleran el gluten y para los que tienen diabetes o quieren cuidar la vida. Y las personas que quieran consumir los productos, ¿dónde pueden ir? En Alcalá. En Alcalá. Estamos en esta dirección y estos son nuestros, algunos de nuestros productos. No, Ana, ahí no lo alcanzan a ver, tú, díselos, ¿dónde, cuál es la dirección, Tatiana? Ayudémosle a la señora. Carrera 48, número 38B, sur 46, el teléfono es 488-8271 y el número de celular es 319-286-0834. Ella es de Ciana Gourmet, unos productos muy saludables para el consumo de todos nosotros. Ana, el que quiera, perdón, el que quiera sentirse bien, vivir bien, sentirse bien por dentro y por fuera también. Ana, ¿le tienes alguna pregunta al experto? Claro que sí. El doctor, le pido que por favor me dé indicaciones de tips para sacar adelante mi empresa en las redes sociales. Bueno, Ana, muchas gracias por estar con nosotros y definitivamente con Ana aprendemos que con pasión se logra todo. Amén. Definitivamente, ahorita hablábamos del tema de formación, el tema de la familia, el tema de cómo nosotros podemos seguir buscando esos espacios, esos lugares donde puedan seguir creciendo nuestros emprendimientos. Y Ana, contémosles un poquito a todos cómo es el tema de plantando ceiba, capital semilla, de pronto para las personas que están conectadas y no lo conocen. Bueno, cada uno de los municipios y los programas de emprendimiento tienen sus propias particularidades. Plantando Ceiba es un programa direccionado por el municipio de Envigado a través de la Secretaría de Productividad de este municipio que busca identificar cuáles son esos emprendimientos que tienen capacidad de crecimiento. Los apoya con capital semilla, con asesoría y consultoría para que se fortalezcan. Los invitamos nuevamente a todos a que hagan parte de las diferentes convocatorias que están abiertas para que los emprendimientos puedan fortalecerse. Y aquí tenemos de nuevo a nuestro experto para que nos ayude con la pregunta que acaba de hacer la señora Ana. ¿Unos tips para que ella a través de las redes sociales pueda fortalecer su emprendimiento? Primero, tengo que recordar a Ana porque así se llamaba mi mamá. Entonces ya me trae recuerdos bien profundos. Ana, mira, estudiar. La gente cree que conectarse a las redes sociales y tener impacto y tener desarrollo es cosa de magia. Nada más erróneo. Llegar a las redes sociales y tener impacto hay que estudiar, mirar lo que son las redes sociales, cómo se penetran, cómo se miden, cómo se evalúan y cómo podemos tener metros de patronaje para hacer alcances importantes. Te recomiendo que tú y alguno de tus socios o ambos hagan ahora mismo un curso de Mercado Digital muy exitoso que se dedica en Cursera.org y que es gratuito y puedes diplomarte en él.